Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl y Barraca de Fierro Saizaguirre, todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl ¿Cómo recibes la decisión del árbitro? No, la verdad que cuando pateo siento que el defensor llega muy rápido, como también hizo, ¿viste? Y cuando iba a patear el córnero veo que pasaba algo y bueno, por suerte hubo invasión y bueno, pude patear de nuevo y bueno, fuerte al medio. Siempre hay segundas oportunidades en la vida y en el fútbol, ¿qué decir? Sí, yo creo que sí, yo creo que uno trabaja mucho y sabía que el barba no me iba a dejar solo en este y bueno, por suerte pude compartir. A ver, ¿el gol de Gil o las atajadas de Cortés? ¿Con qué no quedamos? No, las atajadas de Cortés, un crack. La verdad que está en un nivel muy alto, lo demostró el otro día también, hoy de nuevo. Así que contento por Brian, ojalá que tenga cada vez menos situaciones, que trabajemos en eso, pero bueno, el equipo está sólido, está con confianza, está con, siempre digo, con una actitud positiva. Así que bueno, vamos ahora por el torneo que venimos también de hacer un buen partido el otro día contra uno de los punteros. Así que bueno, como dije anteriormente, tampoco vamos a ir mejorando. ¿Ya notaste que después de largo tiempo? Sí, la verdad que sí, es un punto de confianza también para mí, ¿no? Así que bueno, ojalá que vengan muchos más. Gracias, Leo. Bueno, ahí está, pero ¿qué no se está haciendo? Nada, el punto, creo que los dos tuvimos situaciones, es justo y bueno, ahora nos toca jugar en casa, así que Colo Colo, como digo, es un equipo grande, así que trataremos de ganar. Que no trotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit, disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Saizaguirre, todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl